¡Vamos a cantar otra vez! ¡Sí! ¡Canta, lorito, canta! ¡Ya, chaquita, nos fuimos! El amor de Dios es maravilloso ¡El amor de Dios es maravilloso! ¡Qué bonito! ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Oh, sí es! Tan alto que no puedo ir arriba de él Tan bajo que no puedo ir abajo de él Tan amplio que no puedo salirme de él ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Qué grande es el amor de Dios, chaquita! ¡Sí! Por más que salto y salto, no puedo llegar tan alto como el amor de Dios ¡Y yo me agacho y me agacho tampoco puedo! ¡Qué grande es el amor de Dios, lobito! ¡Así es, chaquita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor de Dios! ¡Qué bonito es el amor de Dios! ¡Es maravilloso! ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Qué bonito es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él ¡Tan alto que no puedo ir abajo de él, tan amplio que no puedo salirme de él! ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Qué grande es el amor de Dios!